Bueno y también queremos invitarte a nuestra iglesia, bueno si tú vives en el área de Seattle, Washington Nuestra dirección es temploalfayomega.net Ahí también nuestra dirección local es la 1336 Sur 336 Calle, Ciudad de Federal Way, Washington También puedes contactarnos a los números 253-797-0602 O también a nuestro correo electrónico pastorjose.temploalfayomega.net O también a través de revolución.temploalfayomega.net Escríbenos, queremos orar por ti, queremos pedirle a Dios que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu hogar, tu familia